me encuentro con el embajador de Colombia en la República de Corea, el honorable embajador Juan Carlos Caiza Rosero, no sé cuánto tiempo tiene de embajador, pero eso nos lo va a contar en esta historia que vamos a tener ahora, este encuentro, que es la primera vez que nos encontramos, así que agradezco que confíe en nuestros medios. Un abrazo desde Bogotá, un abrazo dominicano, embajador, desde Bogotá. Qué gusto saludarte, saludarte a ti y a toda tu audiencia. Me encuentro acá en Seúl desde casi ya tres años, desde junio del dos mil diecinueve, pudimos tener la oportunidad de entrar a colaborar bajo la presidencia del presidente Duque en transformar la relación entre Corea y Colombia justo nueve meses antes de que iniciara la pandemia. Y creo que en este año que que se conmemoran los sesenta años de relaciones diplomáticas, pues surge una evaluación de qué se hizo, qué temas, y creo que es un buen momento para para anunciar lo que se va a hacer en este año de conmemoración. Sí, yo sé que usted ha estado muy activa y la muestra fehaciente de eso es que sea la República de Corea el invitado de honor en el evento cultural más importante de Colombia. Yo le cuento a mi audiencia, hay dos grandes ferias de libros en América Latina, una es la de Guadalajara y la otra es de Bogotá. En Dominicana tenemos una también, pero no es tan grande como la de Bogotá. Y que Corea haya aceptado esa invitación y que además tengo entendido que también Colombia será el invitado en la de Seúl, me parece que es un gran logro y una importante portada para mostrar en su en su misión, embajador, ¿no le parece? Sí, después de 72 años de haberse iniciado la guerra de Corea, donde Colombia fue el único país de forma oficial que envió tropas de Colombia con el batallón Colombia 5100 hombres a la guerra de Corea, después de iniciar relaciones bilaterales en 1962, de llegar a un nivel de relación estratégica en el 2011, de tener un tratado de libre comercio en el 2006 y de haber tenido la visita al señor presidente Duque el año pasado, en agosto del año pasado, donde se adopta una declaración conjunta en una nueva visión de relación entre Colombia, donde fuimos aliados en la guerra, pero ahora somos socios en la innovación, en un concepto de innovación inclusiva, sostenible y digital, y en esa reunión entre presidentes se define que la mejor forma para poder conmemorar estos 60 años es que lo podamos hacer alrededor de la innovación y de la cultura a través de la literatura, y por eso vamos a tener dos ferias del libro este año, una que comienza hoy en Colombia hasta el 2 de mayo, la filma en Bogotá, Corea país invitado, más de 100 libros coreanos en español y en inglés, seis escritores coreanos que están en Bogotá con el ministro de cultura coreano, en una semana estará el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon lanzando su libro Resolve en español para América Latina, y en junio, del primero al 5 de junio, va a estar la Feria del Libro en Seúl, donde Colombia será el país invitado, más de 17 escritores colombianos con sus libros traducidos del español al coreano, estará nuestra ministra de cultura, música de folclor colombiano, un mural en Seúl, en el parque del río Han, donde artistas colombianos harán un regalo a la ciudad de Seúl. Esto, al final del día, el mensaje es que la fortaleza, los, las bases de estas relaciones diplomáticas es la cultura, y segundo, es un motivo para que más coreanos aprendan español y miren a Colombia como un destino para aprender español, y más colombianos y latinoamericanos se motiven también por acercarse al coreano. Hasta yo estoy que me voy a Corea, embajador. Mire una cosa, hay un personaje, estuve leyendo que viene, que fue el que tradujo los libros de García Márquez al coreano, ¿es cierto que ese personaje viene a la feria también? Él se encuentra, él se encuentra en la misión, es, es impresionante, pero uno cuando va a cualquier librería de Corea, tú puedes encontrar alrededor de unos 13, 13 libros de Gabriel García Márquez, pudimos estar conversando la semana pasada con él, está en Colombia, y lo interesante es que hay figuras emblemáticas que han traducido libros del español al coreano, pero es bueno también mencionar que ya en esta oportunidad vamos a tener intérpretes y autores colombianos, colombianos que ya manejan perfectamente el coreano y que vamos a tener obras de poesía, por ejemplo, traducidas en el mes de junio del español al coreano, así que viene un, hay un grupo nutrido de intérpretes en Corea y en Colombia, no es, no es fácil hacer esa interpretación en textos, hay una universidad para destacar aquí que se llama Hankook University, es uno de nuestros aliados, creo que va a ser un tema muy, muy interesante poder también conversar tanto con los editores, con los escritores y con los intérpretes en estos dos escenarios. Qué bonito, qué bonito embajador, esas son de las iniciativas, eso es, yo lo describo como ser embajador, no sólo ante el gobierno, sino ante el pueblo colombiano, interpretar esas culturas y poner la disposición de todo el pueblo, esa es la labor y es lo que yo más rescato también, no sé usted que, si piensa que es igual. Sí, yo creo que hay que, yo creo que estamos en una centuria donde el COVID-19 reafirma que debemos no solamente buscar, tenemos que pensar que el barrio, el COVID-19 nos enseñó que el barrio de nuestros países no solamente son los países que nos rodean en los bordes, alrededor de donde están nuestras naciones, el COVID-19 nos enseñó que el barrio de nuestras culturas es el mundo y que tenemos que conectarnos más y este ejercicio es demostrar que estamos en el mismo barrio y Corea y Colombia son dos países que están en el centro de dos continentes y este va a ser un ejercicio para conocernos como sociedades, como cultura a través de la literatura. Así es, embajador, usted habló del tratado de libre comercio en el 2006, ¿cómo va eso? ¿cuáles son esos alcances? Porque le pongo el ejemplo que tiene que ver conmigo y con República Dominicana y Colombia, no se ha logrado un tratado y el que hay, hay ciertas limitaciones, ¿cómo es el tratado entre Corea y Colombia? Colombia, perdón. Existe un tratado, tratado libre comercio que inició en el 2006, se firmó en el 2013, inició en el 2016, ¿verdad? Lleva seis años, tiene varios sectores, están los sectores, por supuesto, exportaciones, en los sectores que tienen que ver con inversión extranjera, tiene varios capítulos, tiene un nivel de desgrabación que va avanzando por sectores anualmente y hemos visto ya algunos resultados muy importantes con respecto sobre todo a productos colombianos de primer nivel como el café, las flores, el banano, los camarones. En materia de café, mencionar que somos la primera nación que vende café a Corea, en el último año tuvo un incremento de un 25%, en el caso de las flores tuvo un incremento alrededor de un 30%. Es un país que tiene una, llamémoslo así, una protección en temas fitosanitarios, acabó de aprobarse el aguacate, justamente hace un año Colombia, es un país que está comenzando a exportar aguacate a Corea, estamos en proceso para que se pueda adquirir la admisibilidad de la carne de cerdo, de la carne de res, de la lima Tahití, son pasos que toman su tiempo, estamos explorando el poder también aprovechar este escenario para traer industrias 4.0 a Colombia, queremos ser un destino de inversión extranjera, que parques tecnológicos, que parques industriales, que fábricas se puedan, se puedan establecer en Colombia, similar a como lo hacen en México. Colombia hoy tiene plataformas financieras de incentivos tributarios y financieros para poderlo hacer desde zonas francas, desde esquemas como el New Assuring, desde plataformas por sectores especiales en energías alternativas, para cine, para emprendimiento, adicionalmente Colombia tiene acceso a más de 60 países contratados de libre comercio, queremos tomar ventaja de nuestra buena relación también con Estados Unidos, este triángulo de relación que existe entre Seúl, Washington, Washington, Bogotá y Bogotá-Seúl, con tres líneas comunes, nuestro común pasado histórico, nuestro nuestro alto nivel de relación política y que los tres países tenemos tratados de libre comercio y adicionalmente aprovechar que la alianza del Pacífico, en la cual se encuentra México, Perú, Chile y Colombia, el pasado mes de enero ya entró Singapur como miembro de la alianza y buscamos que podamos tener a Corea muy pronto a igual que Ecuador finalizadas las negociaciones, este semestre van a iniciar las negociaciones con Corea, así que buscamos a Colombia con ese tratado de libre comercio y aprovechando los próximos 60 años con una nueva narrativa, queremos que ese tratado sea para negocios en el sector de smart farms, de agricultura con innovación digital, para negocios en los temas de bioeconomía, Colombia así como es un destino para los temas agropecuarios de seguridad alimentaria, tierras como la orinoquía, Colombia como un destino de bioeconomía, como segundo país más biodiverso del planeta, teniendo zonas como el 35% de su territorio del Amazonas, selvas como el Chocobio geográfico, teniendo zonas como también negocios en temas de economía azul, con acceso al océano Pacífico, al océano Atlántico, en temas de emprendimiento, de salud, queremos aprovechar esa nueva narrativa que con Corea, donde Corea ofrece su tecnología, su educación, Colombia tiene diferentes zonas geográficas, sus plataformas financieras, de impuestos y su talento humano, creo que este es un momento para acercar estas culturas, pero la literatura, la cultura es la base de este ejercicio. Qué bonito embajador, que cuente todo esto a nuestra audiencia, de cómo anda esa relación fortalecida cada vez más. Usted utilizó el término de Smart Farm, es decir, la tierra inteligente, o las fincas inteligentes, o la innovación en la agricultura, como usted le menciona, y yo la muevo al Smart Farm, porque todos tenemos en el imaginario de que Corea es un país tan tecnológico, que pues yo nunca he ido a Corea, yo me imagino que todo el mundo debe andar como con los celulares y todos esos galles de tecnología. ¿Cómo le va a usted con eso? ¿Qué le parece que ese avance tecnológico de Corea? Muy interesante pregunta. Corea, la academia menciona que Corea creció sobre tres pilares, la alta educación, la innovación digital y el libre comercio. Y uno puede ver que este ejercicio se ve liderado bajo un sector de ciencia, tecnología y comunicaciones. Y lo más importante ha sido crear una economía digital, una economía digital el cual hoy se mueve con la plataforma 5G, donde puedes encontrar esta tecnología interiorizada en ecosistemas, en ecosistemas de ciudades inteligentes, en ecosistemas como ciudades o ecosistemas similares al Silicon Valley, como Pangyo, como ecosistemas creados en Seúl como el Digital Media City, un barrio que se dedica a que toda la industria creativa tenga contenidos digitales. El poder entender esta economía digital, el poder introducir en todos los sectores, salud, educación, cultura. Todo este esfuerzo digital en los contenidos hace que se tenga un otro nivel, otro nivel en los temas de innovación, hace que Corea en el ranking de Bloomberg aparezca como el número uno en temas de innovación, demuestra los resultados en materia de gerencia del COVID-19 y demuestra también resultados en materia económica. Corea hoy ocupa la décima economía del planeta y el COVID-19 demostró que están preparados para tener los negocios en plataformas de e-commerce, de marketing digital y creo que ese, uno de los conglomerados es Samsung. Samsung representa el 20% del Producto Interno Bruto de Corea. Entonces, como tú bien lo dices, es un tema de unión de la alta educación, creación de contenidos, la innovación digital y un país, por supuesto, con el libre comercio, un país exportador. Qué bonito eso. Mire, embajador, también una información que me llamó la atención y es que él es el presidente, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quiere venir a Chiribiquete. ¿Cómo se entera el señor Ban Ki-moon de Chiribiquete? ¿Eso fue una gestión suya o él es muy curioso? No, esto es un trabajo. El señor presidente Duque de Colombia estuvo reunido con él el pasado 25 de agosto. El pasado 10 de noviembre estuvo con la señora vicepresidenta de Colombia y le hice una invitación para Colombia en esta oportunidad para aprovechar la Feria del Libro, pero también por dos circunstancias. Una, los 60 años de relaciones diplomáticas. Él es un coreano que acaba de escribir su libro el año pasado sobre sus memorias de Naciones Unidas, pero a su vez, cuando estuvo en Naciones Unidas, tuvo dos ejercicios. Uno, pudo adelantar la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y de las metas alrededor del cambio climático, pero segundo, estuvo apoyando el proceso de paz en Colombia. Chiviriquete es un escenario que le invita nuestra señora vicepresidenta al exsecretario general y es un escenario donde tú puedes ver la biodiversidad de Colombia, pero también un escenario donde estuvo el conflicto en Colombia. Entonces va a ser muy interesante ver cómo han avanzado y cómo se ve hoy ese escenario a los ojos del mundo. Usted viene para la feria, es decir, todavía está en Seúl, pero viene con parte de la comisión, me imagino que vendrá también con el señor Ban Ki-moon, tendrá una agenda muy apretada acá y cuando esté en Colombia, de seguir uniendo estas dos patrias y estas dos culturas en todos los sentidos. Por supuesto, estaremos la próxima semana, viajo con el señor secretario, exsecretario, y uno de los objetivos es adelantar, por supuesto, una reunión con el gobierno alrededor de la Feria del Libro, pero aprovechar también un escenario que será en el 2023. Bajo las agendas de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, hay una plataforma internacional que es el P4G, P4G. Es una plataforma donde la primera asamblea que compone 12 países, entre ellos, Inglaterra, Corea, Dinamarca, Colombia, México, entre otros. La primera tuvo sede en el 2019 en Dinamarca, la segunda en el 2021 y la tercera será en el 2023 en Colombia, en América Latina. Y el objetivo es generar alianzas público-privadas para lograr resultados en objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático. Vamos a tener una reunión con el sector privado en Colombia para trabajar con con la visión de Dinamarca y de Corea y podamos establecer muchas alianzas público-privadas y poder tener proyectos en Colombia. Se da una circunstancia próxima para el año 2023 de cambio de gobierno tanto en Corea como en Colombia y va a ser esta una oportunidad para dejar sembrado esta asamblea en los terrenos del sector privado en Colombia a hacer este estas conversaciones, este diálogo con el sector privado para que ellos lideren este tipo de iniciativas. Pues embajador, de más es a decirle éxitos. Lo ha tenido en este tiempo, yo creo que no solamente porque lo está contando, sino hay una muestra clara de ese esfuerzo que se ha hecho de parte suya y de la misión que lo acompaña en mejorar cada día las relaciones entre estos dos países tan lejos, tan antagónicos para decirlo así, pero que a final de cuentas somos lo mismo en ese pueblo grande que es el mundo, ¿no? Así que muchos éxitos, ojalá lo dejen un buen tiempo más, aunque haya cambio de gobierno para que siga avanzando. Muchas gracias, muy querida, muy amable y gracias por este espacio para dar a conocer estos esfuerzos y para que la gente pueda, es mira, la gente ya va a tener, los libros de la Feria del Libro de Colombia van a estar en una página web que vamos a promocionar y ya a partir de hoy tienen acceso a 100 libros coreanos en español y en inglés, así que creo que es una oportunidad no sólo de Colombia y de Corea, es para toda América Latina. Así mismo es, don Juan Carlos Caiza Rosero, embajador de Colombia en Corea, muchos éxitos y gracias por estar en nuestra plataforma de entacones para todo el continente, un abrazo desde Bogotá. Bueno, cuídate muchas gracias, hasta luego.